¿No presentaron el examen de cardio? ¿Dónde? Sí, presentaron el examen de cardiología, el segundo parcial. No, doctor, no lo hemos presentado. Ah, ok, está bien, está bien. Ok, sí, adelante, adelante. ¿Ya comienza, doctor? Sí. Bueno, buenos días. A mi equipo le faltó exponer el tema de medicina nuclear, el cual es un tema independiente a la prueba de esfuerzo, pero sin embargo nos sirve para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Partiendo desde lo que es la medicina nuclear, bueno, esta es una especialidad de la medicina, la cual, en donde se utilizan radiofármacos que están formados por un fármaco transportador y un isotopo radioactivo y nos sirven para el diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades. Bueno, en la medicina nuclear en cardiología, son técnicas de imagen cardíaca mediante uso de radiosótopos, los radiomarcadores, que permiten valorar perfusión miocárdica, metabolismo miocárdico y función ventricular. Bueno, las indicaciones para la perfusión miocárdica son determinar la presencia y grado de obstrucción coronaria en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, dirigir el manejo de pacientes con enfermedad coronaria, determinar la probabilidad de futuros eventos y guiar estrategias de revascularización. La técnica de imagen que más se utiliza en cardiología nuclear es la tomografía computarizada por emisión de fotónico. Y bueno, esta es tomada al paciente en diferentes ángulos y se toman varias imágenes. ¿Cómo funciona? Bueno, tras la inyección del radiomarcador escogido, los miocitos viables extraen el isotopo de la sangre y lo retienen durante un cierto periodo, por lo que el miocardio emite fotones en proporción a la captación del marcador, lo que a su vez correlaciona con la perfusión. Se utiliza una gama cámara para capturar los fotones y los convierte en datos digitales. Bueno, los radiomarcadores son administrados al paciente de forma endovenosa, por lo que es el paciente el que va a emitir la radiación y la gama cámara es la que va a capturar dicha radiación. Generalmente se ocupan, bueno, existen muchos radiofármacos, pero en la medicina nuclear se utilizan dos principales, que es el talio y el ternecio. Y bueno, anexamos esta imagen en donde pues esto muestra lo que es la silueta cardíaca y las emisiones son captadas por un colimador con agujeros paralelos, lo que permite a los fotones interactuar con un cristal detector y se registran los fenómenos gamma. Los radiomarcadores, como ya lo habíamos dicho, existe el talio, el cual es introducido a la medicina en los años 70. Y bueno, este es un catión intracelular importante en el músculo y prácticamente está ausente en el tejido cicatricial, por lo que es útil para diferenciar el miocardio normal e isquémico del cicatrizado. Emite 80 electrovoltios de energía fotónica y tiene una semividad física de 73 horas. Se transporta a través de la membrana celular del miocito por medio del sistema de transporte de sodio a tepeasa y por difusión facilitada. La captación miocárdica inicial tras la inyección intravenosa del talio es proporcional al flujo sanguíneo regional. Esto quiere decir que la concentración miocárdica se produce primero en los 5 minutos tras la inyección del radiofármaco y la redistribución del talio ocurre después de los 5 a 10 minutos y este no va a ser por el flujo sanguíneo, sino que se debe a la intensidad de eliminación del mismo radiofármaco. Y bueno, el segundo que es el tegnesio, este radiofármaco se introduce en los años 90 y bueno, emite 140 electrovoltios de energía fotónica y tiene una semivida física de 6 horas. Hasta ahora existen 3 agentes autorizados, los cuales son el Sestamibi, la Teboroxima y la Tetrosfamina y de los cuales solo los dos primeros son los que se van a utilizar en la práctica clínica. Tiene una redistribución mínima y bueno, funcionan atravesando las membranas sarcolémicas y mitocondrales de los miocitos mediante una distribución pasiva por gradiente electroquímico y se retienen dentro de la mitocondria. Bueno, para la adquisición de imágenes con una tomografía, para obtener una reconstrucción tridimensional del corazón, los datos de perfusión miocardica deben tomarse desde múltiples ángulos, como ya lo había comentado, de 180 a 360 grados alrededor del paciente. Bueno, se van a tomar varias imágenes con datos de 20 a 25 segundos de emisión. Cada una de estas proyecciones constituye una instantánea bidimensional de la perfusión miocardica desde el ángulo en el cual se adquirió la proyección. Posterior a esto, la información visual de cada uno de los ángulos se retroproyecta en una matriz de visualización, reconstruyendo así el órgano. Para la representación de imagen, una vez que tenemos reconstruido tridimensionalmente el corazón, se van a aplicar técnicas de procesamiento informático para identificar el eje largo del ventrículo izquierdo y así obtener imágenes tomográficas. Aquí les anexamos esta imagen en donde se ven los tres ejes principales, el cual es el eje corto, el eje largo vertical y el eje largo horizontal, en donde en el eje corto se va a representar la cara anterior, la cara inferior, el tabique y la pared lateral. En el eje largo vertical se va a mostrar lo que es la pared anterior, la punta y la pared inferior. Y en el eje largo horizontal vamos a ver lo que es la punta, el tabique y la pared lateral. Y bueno, ya para la interpretación, esta puede ser evaluada visualmente, clínicamente, en este caso sería el cardiólogo, pero ya que estas son imágenes digitales, ya existe un sistema de análisis cuantitativo o computarizado, lo que es un software para análisis semi-cuantitativo o completamente automático. Y bueno, los principios generales de la interpretación y la presentación del informe de cualquier tipo de imagen, los elementos fundamentales a informar son la presencia y localización de los efectos de perfusión. A ver, quédate ahí tantito, dale dos diapositivas hacia atrás. Ajá, ahí. Realmente estuvo bien todo lo que todo lo que comenta todo lo que comentaste del tema cardiología nuclear cardiología nuclear es este es toda una subespecialidad, o sea, es un año de 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 medicina nuclear aplicada a la cardiología y y es importante que conozcamos los principios físicos este de los de los radiotrazadores que usan, de los radiofármacos al principio que es lo que mencionabas, o sea, hacer este tipo de estudios tiene mucho auge, realmente se vienen haciendo desde hace 10, 20 años, inclusive más este en cardiología porque medicina nuclear como las como especialidad los médicos nucleares ellos hacen esto mismo, ¿verdad? de la aplicación de moléculas radioactivas y otros fármacos para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas aplicadas a otros órganos, o sea, en oncología se usa mucho en tiroides, la misma, en los mismos principios de inyectar radiotrazadores, de usar, y la palabra que no te escuché que mencionaras fue gamma cámara, o sea, gamma cámara es realmente el tomógrafo, pero es el que capta estos fotones que emiten los 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 miocitos a los cuales se les pegó el radiotrazador, ¿verdad? porque tienen viabilidad, porque tienen una membrana de miocito íntegra, ¿verdad? tiene esa bomba sodio, potasio, ATPasa que puede meter el talio, ¿verdad? que puede meter el talio y el talio tiene, viene con un este marcador, ¿verdad? una molécula ahí radioactiva que por cierto estas moléculas como bien, a ver, dale una o dos diapositivas hacia atrás, esa, ahí, este por ejemplo este tecnesio es fabricado pues, o sea, lo hacen laboratorios y ahí lo dice, tiene una semivida física de seis horas, o sea, este fármaco tiene seis horas desde que se termina de hacer, de fabricar, hasta que se le aplica al paciente, entonces logísticamente es muy difícil el transporte de estas sustancias, utilizarlas adecuadamente en el momento preciso, en un paciente bien seleccionado, con un protocolo, los protocolos fue otro tema que hay que, no sé si tocaron o, hay protocolos de cardiología nuclear, ¿verdad? protocolos con el paciente tomando imágenes del paciente estando en reposo, otras un esfuerzo físico, farmacológico y después inyectan en el radiotrazador y hacen la adquisición de las imágenes, entonces hay muchos, ese es el tema de protocolo, ya aplicados a la cardiología, pero que sepan que por eso son caros y bueno, pues aparte se necesita toda la infraestructura, o sea, se necesita, es como tener un tomógrafo, pues la gama cámara, ¿verdad? Se necesita tener gama cámara, se necesita tener técnicos, se necesita tener por supuesto el cardiólogo nuclear o el médico nuclear que interpreten las imágenes, que vean las cuestiones de la parte médica, pero estos protocolos casi siempre los combinan con pruebas de esfuerzo físico, o sea, cuando estaba yo en cardiología rotando, en cardiología nuclear hacemos la, como reciente le hacían la prueba de esfuerzo físico en banda, como la que veíamos en las clases pasadas, y ya con el paciente con una venoclisis, ¿no? canalizado, al momento de terminar el esfuerzo se le inyectaba el radiotrazador o a veces se le inyecta antes y luego le haces el esfuerzo y después al paciente lo llevas a la gama cámara, entonces tras un esfuerzo, tras alcanzar frecuencias máximas o submáximas o ahí cercanas a los umbrales diagnósticos, ya les inyectabas y los pasabas a la gama cámara, entonces esos ya eran protocolos combinados y nos da muchísima información, también lo mencionó su compañera, dijo que estos estudios se usan mucho para guiar las estrategias de revascularización coronaria en pacientes con angina crónica estable, con cardiopatía isquémica, con angina, o sea, si nos valemos mucho de estos estudios para determinar a quién sí revascularizamos, a quién no se beneficia de revascularización, cuando hablo de revascularización me refiero de manera percutánea, ya sea con esténs, angioplastías o quirúrgica. O la tercera vía, que es tratamiento médico conservador. Entonces, este tipo de estudios nos ayudan mucho sobre específicamente... ... ... Gracias.